Si ya le has dado la campanita y sigues sin llegarte las notificaciones de nuevos videos No te preocupes, que tenemos un grupo en Telegram donde siempre aviso de nuevos videos Recomendaciones hentai y mas cosas ricolinas Únete ya, link en la descripción del video y fijado en el primer comentario Y todos sean bienvenidos a un nuevo video proxen mas que perfectamente bien Gente de porhub Y en esta ocasión me complace presentarles Un juego que me voy a arrepentir bastante de jugarlo Llamada Hoplex El cual pues bueno, antes que nada Quiero avisarles que esta es una publicidad pagada Me están pagando pues bueno, por jugar este frustrante juego Si, es de este tipo de juegos de los cuales de verdad Ahorita lo ven, lo estuve probando y dije Que diablos es esto El juego esta gratuito, esta gratuito en Steam Asi que vayan chicos a descargarlo Creo que tambien pueden este, comprar lo que es una version anticipada Pero bueno, ustedes lo pueden probar en este momento gratuitamente Esta abierto para todos obviamente Pues bueno, no hay todavia nada dentro del juego Porque, porque todavia no hay competitivo Todavia no hay versus Que eso esta muy chingon Que pues bueno, tenga competitivo Pero lamentablemente no tiene Podemos ver lo que es una hoja de ruta La cual pues bueno, va poco a poco Poco a poco, poco a poco Pues bueno, dependiendo del desarrollo del juego Pero bueno, me mandaron el jueguito Asi que vamos a probarlo Y vamos pues bueno, a frustrarnos El link se va a encontrar aqui abajito En la descripcion del video Por si quieren checarlo Pues bueno, mas a detalle Ya saben que me ayudan un monton Un chingo me ayudan Entrando al enlace Vayan o no vayan a descargar el juego Entren al enlace Y con eso me ayudan muchisimo Pues bueno, vamos a probarlo Asi que pues bueno, vamos en solitario Supuestamente hay diferente tipo de niveles Estamos ahorita en modo historia Bueno, como pueden ver Ahi estan todos los niveles Ok, vamos a poner Y comienza la aventura Vamos a leer Bueno, nos cuentan una historia Vamos a verla Ok Ok Esta muy bien hecha el juego, eh Oh por cierto Juega tere Soporte para control de bots Use the teleportation spell Ok 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 Y estos son los personajes Que vamos a estar ocupando Osea le salio todo mal el hechizo Ok Ok Y aqui viene lo frustrante chicos De verdad es Extremante frustrante Porque Porque dice En el giro Con el joystick izquierdo Y no se que tanto Bueno Aqui pues bueno Como pueden ver Podemos girar Podemos movernos Es este tipo de jueguillos La cual pues bueno Tenemos ahí que intentar Avanzar Pero realmente Es muy complicado Vamos No, no Demonios No, porque Porque me estoy regresando No Ahi esta Ahi esta Vamos Ahi esta Ambitate No, no Como quieren Ahi esta Perfecto, perfecto Ok Vamos Va girando Vamos Avanza Ahi esta Ahi esta Ahi ya no Ok bueno Lo que puedo hacer Es girar Hacia la derecha E impulsarme Desde aqui A ver Ahi esta Si, perfecto Como les digo Este tipo de juegos Frustrantes Pero frustrantes Los cuales De verdad Se ve muchísimo Mas divertido Con los juegos Que en cooperativo Pero lamentablemente Todavia no esta el juego En cooperativo Asi que Vamos a ver que anda Ahi esta Perfecto Ok Oh por cierto Un pequeño detalle del juego Que si le ponemos pausa Aqui abajo dice Cerrar el juego Y llorar Me encantó Como dice eso Ok vamos Ah Vamos a avanza No, joder Ahi esta Avanza Ah Ahi esta Perfecto Ok Supongo que tengo que llegar Aca no Ahi esta Perfecto Yay Ok pasamos el primer El primer No se Nivel Ok De hecho Viene Ah 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 Ok Hay Hay un Lider board Ok Hay un vato Que lo pasa en 4 segundos Estan enfermos Ok Yo estoy en el numero 171 Ojito eh Muy mal Muy mal Ok Como diablos Ok Continuar Ok Ok Vamos a ver que onda Eh Tenemos que ir para aca Vamos Ahi esta Ahi esta Ahi esta Perfecto No Vamos Ahi esta Bueno Cuando le agarre la onda Como que no esta tan complicado Ok Nos aventamos por aca No Joder No No Vamos Ahi esta Perfecto Ok Creo que aqui lo mejor Es cuando estamos como en diagonal No A ver Eh No se Por aca Ahi esta Ponte derecho Ahi esta Vamos Ah Demonios Ah Que complicado es esto Ok A ver Vamos No Es que Es que se queda como que tramado Vamos Ah Demonios Ah Ahi esta Perfecto Perfecto Es complicado No No Ah Demonios Es complicado Ahi esta Ahi esta Perfecto 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 Ah Bien Ah Vientos 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 Ok Vamos En que lugar 151 Ok Bueno Voy mejorando Voy mejorando Ok Perfecto Vamos al siguiente nivel Ok Vamos a ver Vamos Vamos No Demonios Ok Se me ha complicado Poco a poco Vamos Ahora Ah Ah Joder Ah No Pero Ah Adiós Estos juegos frustrantes Vamos Ah No Pero como Ahi esta No 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 Ah Perfecto Ok Vamos No Pero que estoy haciendo Ok Yo creo que lo mejor sera No Ah Ahí esta Ahí esta Ahí esta No te caigas No te caigas No Ah Como que te caes Vamos Sube Joder Sube 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 Ahí esta Ah Perfecto Ok Llegamos aqui No 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 Ahí esta Perfecto Perfecto No No Pero no te caigas Aquí Vamos Ahí esta Hasta arriba Bien Uh Vientos 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 Ok Sube para aca Que diablos es esto What What Ok Un trampolino Algo así Merecido A ver En que lugar quede 111 Ok Vamos bajando poco a poco Vamos bajando poco a poco Así que Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ok What Hay otro jugando Ah no Nos enseña Como Como pasar esto A ver Quiero ver Ah Osea que Podemos hacer uso De los elementos Ok Interesante A ver Aquí Como diablos Lo hago Ah Pensé que me podía Aventar O algo así Ahí esta Ah Pero que estas haciendo Cobrir Ok Vamos Ah Joder Ahí esta Perfecto Ahí esta Uh Ok Ok Ahí esta Ah Saltamos bien Ahí esta Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ok Tiene Tiene su dificultad Ok Vamos Ahí esta Wapa Vientos Ok Estamos muchísimo Más rápido Ok Que lugar quede Ok 150 No Creo que Otro vez se va Más rápido Ok Vamos Ahí esta Oh miren Aquí no se Utilizaré Este pedo A ver Vamos Acá Es X A Ahí esta Perfecto Ok Sería un poquito Para acá Ahí No Ahí esta No Que demonios Vamos Ahí esta Ah Ok 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 Me voy a acercar aquí Ahí esta Ah No Casi Que complicado A ver Ok Aquí esta Bien Ahí esta Ahí esta Ahí esta Vientos Wuhu Ahí esta Perfecto Ok Muy bien Vamos Ahí esta A ver aquí Como es Ok A ver Oh Que difícil No tengo nada De coordinación A ver 3 B X A No Casi No No Ahí esta Oh No se como le hice Que que onda Hay una burbuja acá Ahí esta ¿Podría ganar la burbuja? No Creo que no puedo Ok Bueno Es lo de menos Vamos Ya estaba arriba Ahí esta Ahí esta Ahí esta Perfecto Bien Estuvo complicado Está complicado Está complicado El juego Ok Aquí 132 Ok Al parecer Se tardaron Más que yo Ok Perfecto Vamos a ver Ok La pierna What Osea que Podemos meterle cosas A ver Salir al menú No se A ver Creo que si No Desbloqueables Desbloqueables Ok Oh si Ok Me dan caritas Me dan Me dan cubitos Ok Ok Acabo de gastarme Fichas Ok No se que anda Bueno Ahí esta Ok No puedo Desbloquear esto A ver Según Aquí Desbloqueé Piernas ¿No? Pero no hay nada Ok Como diablos Es que ya no tengo Fichas Ok Vámonos aquí Como diablos Vuelvo Ahí esta Gracias Ok Solitario Ok Vamos otra vez A ver Misión pasada Misión pasada Es que Aquí hay cositas Ven Bueno ya X Ok Vamos a intentar Vamos a intentar Pasar esto ¿Cuánto llevamos? Llevamos 13 minutos No No se ni cuanto Tengo que grabar A ver Esperamos un segundo Déjame achacar A ver Déjame Watchar Rápido Esperen 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 Como les digo O sea El juego es muy bueno Es frustrante Si No llega a tal grado De pues bueno De una frustración Realmente Que moleste bastante Pero bueno Es frustrante En cierta forma Pero bueno Es divertido Ok Ya vi cuanto Ok Vamos Ay pero Ya no veo mi programa Ahí esta Perfecto Ahí esta Perfecto Ok A ver Vamos No Sube Ahí esta No O sea Y también nos enseñan A como brincar A ver Sube No Joder No Ahí esta Perfecto Vientos A ver Que tengo que hacer aquí A ver Brinco ahí Wow Ok Interesante A ver Ok Aquí como le hace A ver Ah Ok 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 Creo que ya vi como Ah Pero no te caigas Ah Me caí Ahí esta No Joder Vamos Ahí esta No Vamos Ahí esta Perfecto Ok A ver Otra vez Pero necesito pegarme Más a la pared No Yo creo que ahí Ahí esta Muy bien A ver Aquí tengo que apretar Lo que es A Y B No Ahí esta Uh Vientos Ok A ver Creo que aquí puedo hacer lo mismo No A ver Sería X y No Ah Bueno Ese es para subir Está muy bien Ahí esta Vamos a ver Como diablo Como diablo Subo aquí Ahí esta Muy bien Muy bien No 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 te caigas No 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 Es en serio Vamos Ahí esta Vamos Sube Ahí esta Perfecto Ahí esta Oh Si me puedo mover Si la aprieto muchas veces Ok Si estoy aquí acosado Le doy X Me puedo estar moviendo Ven Como que se impulsa Poco a poquito Ok 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 Muy bien No Ok No se va tan complicado aquí Vamos Sube Bien Ok Como diablos Quieren que suba A ver Le puedo apretar No Le puedo apretarle Y Ah Ok 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 No Ok Así pero bien Ok A ver Ahí esta Casi No Vamos No Ok Si es así Si perfecto Ok Vamos Llega para acá No Ah No te caigas No te caigas No Ah Me regreso Bien Bien A ver Ahí esta No Perfecto No A ver Como lo hago aquí Vamos Sube Ahí esta Ah Este es Estuvo complicado Estuvo complicado Ok 133 No estuvo mal No estuvo mal 5 minutos Demonios Wow Ok Que pasa si me caigo para acá Me podré caer Moscaite Ok Si Efectivamente Te pierdo Vamos Oh Vamos Oh Pero pasa Ahí esta Perfecto A ver Como lo hago Wow Puedo dar un impulso Ven Ok Interesante A ver Ahí esta Se Solamente que brinque aquí Y haga algo así No 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 Me regrese Que esta parte Esta Algo complicada Eh Ok Bueno Ya subí Vamos No Ahí esta Muy bien No Ok Lo que puedo hacer Es esto A ver Ahí esta Perfecto Ok Si Es que hay que utilizar el entorno Ok Bien Perfecto No No Ahí esta Perfecto Tenía que hacer eso ¿Qué ¿Qué onda? A ver ¿Qué diablos es esto? ¿Qué diablos es esto? ¿Qué diablos es esto? No Ok Eso va a ser complicado Ok 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 Eso esta bien de brillante Vamos Ahí esta Vamos Sube No 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 Sube otra vez Ok Ahí esta Hoppus Hoppus Realized That This Floating Void No 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 Pero no Pero no Pero no Te regreses Ahí esta Vamos Que buen juego Me gusto Muchisimo Pensé que iba a ser Más frustrante Por lo poco que probé El juego Pensé que iba a ser Muchisimo Más frustrante No 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 te regreses No Ahí esta Bien Ahí esta Es que tantito que chocas Te regresa No Joder No 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 Vamos Que ridículos No Ahí esta Bien 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 Ahí esta Oh Lo había hecho bien Bien Ah Que complicado Esta Esto Oh Vean Ahí esta Ahí esta Oh Vientos Ok A ver De acá subo No 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 Caí Ok A ver Ahí esta Necesito encontrar Un punto No Ahí esta Vientos No Pero estaba bien Ahí esta Muy bien Muy bien Muy bien No Ah Ah Es complicado Ahí esta Oh Lo pase Lo pase Ah Complicadisimo Complicadisimo Muy 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 complicado Ok Número 112 Número 136 Aquí bueno No estuvo tan mal No estuvo tan mal Pero bueno chicos Creo que vamos a dejar Este video Hasta aquí Muy buen juego Muy interesante Aquí abajo Se van a encontrar Lo que es el enlace Para que vayan A probar el juego Gratuitamente Si esta gratis En steam Por el momento Así que no vayan Echarle un ojo Si quieren adquirirlo Pues bueno Adquírenlo chicos Así que Me ayudan mucho Entrando simplemente Al enlace Así que nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Muy buen juego Me gusto mucho Chao